Una vaca se encontró una flor porque estaba de muy buen humor muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el hogar Una vaca se encontró una flor porque estaba de muy buen humor muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el hogar